Bienvenidos gente al canal. Bueno, ya es tradición hacer un vídeo sobre cómo es Grand Theft Auto en la consola de última generación. Lo hemos estado haciendo en el canal, hoy toca cómo es Grand Theft Auto en PlayStation 5. Me gustaría deciros que Grand Theft Auto se va a subir, la historia se va a subir en mi canal secundario, que lo tenéis en la descripción. Y ahora vamos a probar este Grand Theft Auto que acaba de lanzarse, la versión de PS5 con mejoras gráficas, con ray tracing y realmente vamos a ver si el juego, vamos a poner el audio como toca, vamos a ver realmente si el juego, bueno, realmente esos gráficos que dicen que han cambiado se notan. ¿No? Vamos a ver si esos gráficos Grand Theft Auto se notan o no, ¿no? Es la primera vez que inicio el juego, ¿vale? Quiero ponerlo todo para que se escuche bien. Vale, quiero que se me escuche bien tanto mi voz como el gameplay, creo que estamos bastante bien. Vamos a darle a continuar, no tengo ninguna partida ni nada, ¿vale? Y creo que vamos a jugar al modo individual. Vamos a comprar el modo individual de Grand Theft Auto, ¿vale? Lo voy a hacer delante de vosotros, voy a comprar pues por 9,99 este modo, ¿vale? Y una vez comprado creo que ya vamos a poder acceder al juego con historia, con ray tracing y todo eso, ¿no? En los ajustes tenemos sonido, cámara, pantalla, modo de gráficos, fidelidad, sí, vamos a poner fidelidad, ¿vale? Vale, pues ya está, simplemente, vale, simplemente, pues bueno, pues para controlar y ver que todo esté correcto, ¿no? Vamos a bajar un poquito el micrófono para que se nos vea, vale, para que se nos vea bien, para que pueda ver la pantalla. Todo lo estoy viendo correctamente. Va a cargar el modo que a priori parece ser que el modo individual aquí carga mejor. Vamos a ver, creo que no tengo ninguna partida, vale, no. Landrindorf, North Jansen, hace 9 años. Vamos a ver. El ray tracing y demás. El radar se muestra en el mapa, correcto. Ve junto al guardia. Vale. A ver, lo veo bastante bien. A ver. Vale, van a ir para adentro. Vale, perfecto, van hacia adentro. Todo correcto. Para mostrar el móvil, aquí arriba, correcto. Contactos. Detonar. Vale. Mira, sale arriba en el mando. Cosa que es espectacular. Vamos a quitar el micrófono. Vale, las explosiones y todo están bastante bien. Vale. Vale, vamos a ir por aquí. Para ver todo esto que hemos liado. Bueno, 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 bueno. Las funciones ápticas, las funciones ápticas molan porque el mando, ahora que se había roto todo, el mando estaba haciendo como vibraciones un poco extrañas, ¿no? Botín 94.500. El mando hace cosas extrañas. O sea, noto la lluvia en... Uf, el pelo se ve un poco raro, ¿no? Hola, tiene función áptica el mando. Tiene función áptica el mando, ¿eh? Ojo, cuidado. Vale, mantén pulsado X para correr. Buah. R1 para ponerte a cubierto. Vale, vendrán por allí. Vamos a ver las explosiones en esta ocasión. Se ven bastante bien. Vale. Creo que no tengo el auto a apuntar. Vale, vamos a ver aquí. Vale. Uf, tremendo, ¿eh? El apuntado, ¿cómo se ve? Vale. Uno menos. Vale. Vamos a ir por aquí. Vamos a poner aquí. Vale. Oye, pero no está mal, ¿eh? Escapando de North Janton no está mal. Vale, cambiamos a Michael. Hombre, las luces y demás. No están mal las luces y demás, ¿no? Vale, si pulsamos repetidamente el X. O sea, pero la hemos liado un poco, ¿no? La estamos liando un poco. Vale, ese ni se levanta ya. Vale, vamos al coche. Veo coches de policía. ¡Epa! Vale, perfecto. Vamos al coche. Ahora veremos los coches, cómo se conducen y demás. Como ya funciona áptica en el coche. Será realmente tremendo. Aquí tenemos una bajada de FPS. El pelo... El pelo le pasa algo al pelo de Michael, ¿no? Tiene como unas rayas. Lo sé. Sí que veo ciertos bajones de FPS, aunque se ve bastante bien, ¿eh? Sí que veo ciertos bajones, aunque se ve bastante bien. Uf. Tremendo. Vamos a ver si me dejan conducir. ¡Ostras! Se nota, se nota, se nota. Se nota cuando vas con el coche. Conduciendo lo que hay en la... Se nota lo que hay en la... En el asfalto. ¡Buah! Es que lo notas que alucinas, ¿eh? Vale, vámonos por aquí. Lo notas que alucinas. La luz. El entorno. Se ve bastante bien. Lo que pasa es que hay zonas donde falla un poquito, ¿no? Veo los FPS un poco bajos. Por lo menos, ¿eh? Por lo menos, ¿eh? O sea, verse se ve bastante bien. Uf. Lo ha reventado. Tremendo. Tremendo. Tremendo el inicio. Tremendo el inicio este, ¿eh? Vale. Le damos a la cabeza y ya está. Si muero aquí, sería jodido, jodido, ¿eh? Vale. Quiero que nos vamos. Tremendo. Se escapa, se escapa, se escapa. Bueno, a ver, en cuanto a nivel gráfico... Bueno, luego daré mi opinión después de este pequeño gameplay, ¿vale? Después de este pequeño gameplay, sinceramente, voy a dar mi opinión, ¿vale? E iremos mirando, ¿vale? Daré mi opinión e iremos mirando qué es lo que me parece. No solo estar bien present. Míralo ahí. Grand Theft Auto V, no está mal. Iniciamos así el Grand Theft Auto V. Bueno, vamos a ver qué nos ofrece ahora mismo Grand Theft Auto V, porque la historia la tenemos que subir al canal, aprovecharemos y la empezaremos a subir junto a GTA 3. A ver ahora, cómo se ve. Se pasa todo el día sentado, fumando hierba y cascándosela. Hostia, ahí sabe bien, ¿eh? ¡Fua! Ya había pasado dos veces por la cárcel a su edad. Los sofás, todo. Hay que disfrutar gráficamente este juego. ¡Fua! 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 Creo que lo hice. ¡Fua! ¡Fua! Bueno, creo que eso es todo lo que tenemos tiempo para. ¡Fua! 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 Chau. ¡Fua! Solo, estoy seguro que estoy seguro que esto no está funcionando para mí. ¡No, un sensimiento de la dificilidad de la oportunidad de sobrevivir fina es una parte vital de la procesa importante. ¡Embraga lo que digas! Hombre, ya hay que empezar a poner la mente en el Grand Theft Auto 6, pero jugando la trilogía definitiva que estamos jugando, ahora empezaremos con el Grand Theft Auto 5, a jugarlo también, en modo PS5, en modo Ray Tracing, creo que la cosa... Comentaré después de este gameplay los pros y los contras, o lo que yo veo de esto. A lo mejor tal vez vosotros que estáis acostumbrados a jugar al Grand Theft Auto como... Es que ya se veía muy bien en PS4, ya se veía muy bien en PlayStation 3, en PC y ahora en PS5, claro, daremos luego nuestra opinión, ¿vale? ¡Fuck you, man! ¿Puedes decirme de que Berto Beach House es? No, no me, no puedo. ¿No, no te puedo? ¿Vale, no te vayas? ¿Actualmente, sí? Ahem. ¿Es la casa ahí, con los dos, 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 con los dos. Me encanta. Franklin está un poquito gordito, pero... Mira. Bueno, pues Así es Grand Theft Auto En Playstation 5 Vamos a ver un poquito la ciudad Bueno, no me dejan No me dejan, vale Lo que hemos visto de North Janton No está mal, vale A mí me ha gustado mucho Si queréis ver más cositas de Grand Theft Auto 5 Como ya os comento Que veo que el gameplay está bastante bien Tenemos el modo Bueno, supongo que tenemos el modo aquí A lo mejor puedo cambiar A rendimiento con trazado de rayos Rendimiento, fidelidad Rendimiento con trazado de rayos Vamos a ir nosotros En fidelidad Pero A mí me ha gustado el juego A mí me ha gustado Con lo cual Tenemos el editor de Rockstar Tenemos la partida Bueno, aquí a lo mejor No podemos guardar Pero bueno, oye tú Está bastante bien Está bastante bien Si queréis que continúe Con Grand Theft Auto 5 En PS5 Ya sabéis Vais a tener la serie En el canal secundario Donde me podéis seguir Este vídeo también Se estará utilizando En el canal secundario Se estará emitiendo En el canal secundario Y mi opinión De lo que he visto Es Las mejoras en el mando Se notan A ver Si vienes de PC No sé realmente Qué vas a notar Si vienes de PS4 Pues un poquito De calidad gráfica Un poquito De calidad gráfica Hay Pero no sé yo Hasta qué punto Se puede diferenciar Habrá que ver Las comparaciones Es uno de esos juegos Que han sacado Tantas versiones Que hasta que no pones Las versiones Una al lado de otra No notas realmente El cambio Sí que he visto Un poco el cambio En las luces Un poco el cambio En la resolución Sobre todo En la vibración óptica Del mando Eso sí que lo he notado Una resolución más escalada Pero no es No es que digas Buah Espectacular A medida que vayan subiendo Los episodios A lo mejor Cambio de parecer Pero de momento No es algo Tremendamente increíble Y te puedes ahorrar Los 9 euros Perfectamente Nosotros aprovechando esto Subiremos la serie En el canal secundario Estamos subiendo La serie de GTA 3 En el canal secundario Donde todos estáis yendo Os estáis suscribiendo Y realmente es espectacular Muchas gracias Por estar aquí Por acompañarme En esta fantástica aventura Y nos veremos Con más vídeos Aquí en el canal Muchas gracias Y hasta la próxima Chao